Esta vez puedo ver Los recuerdos me envuelven La canción que escuché Una vez en diciembre Me adoraban con fervor Como extraño sentir amor Quien gozaba al bailar Un paz inmemorial Quien gozaba al bailar Me adoraban con fervor Como extraño sentir amor Quien gozaba al bailar Un paz inmemorial Lejos fue tiempo atrás Poco a poco se pierde Lo que amé de verdad Más conservo en mi mente La canción que escuché Una vez en diciembre Siempre 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 Gracias por ver el video.